Hola amigos, ¿cómo están? Estoy aquí en el aeropuerto de Ezeiza porque estamos dando inicio a un anhelado y postergado viaje por culpa de la pandemia que vamos a hacer a Sturgis, a la 81ª versión del Sturgis Motorcycle Rally. Que comienza este fin de semana del 6 de agosto y se prolonga durante 10 días en la ciudad de Sturgis. Es un viaje muy anhelado porque lo teníamos programado desde el fin de 2019 para hacerlo en 2020. La pandemia nos dejó encerrados en casa y bueno, se realiza en agosto y aquí estamos entonces para iniciar esta aventura junto a un grupo de amigos. Viene con nosotros Carlos Martínez Soto de Córdoba, Martín Cullarchuc de Santa Rosa de la Pampa, viene Ariel Gorcelani de Campana y el infaltable Itito Ramírez de Paraguay. Todos con nuestras respectivas esposas, por supuesto. Va a ser un viaje que va a durar muchos días y que esperamos que sea inolvidable. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir desde Buenos Aires hasta Miami, cambiamos de avión, de ahí seguimos a Denver, Colorado. Tomamos las motos en Denver y en un viaje de dos días nos vamos hasta Sturgis. Primero vamos a ir hasta Casper en el estado de Wyoming, luego de Casper directamente a Sturgis. Vamos a estar allí unos 4 o 5 días, vamos a recorrer distintos lugares de esa zona que es tan tan hermosa y vamos a volver luego por Cheyenne, que es la capital del estado de Wyoming, para retornar a Las Vegas con la moto, las cuales tenemos alquiladas, reservadas, en fin. Esturgis es una ciudad de 6.900 habitantes, pero se realiza allí el encuentro motociclista más grande del mundo. El año pasado, que estuvo pobre por la pandemia, se calcula que llegaron unas 345.346.000 personas. Esta es la versión 81, como les digo. Hace 6 años, cuando se realizó el encuentro con motivo de los 75 años, hubo 700.000 personas en Sturgis y Arias. Obviamente, la ciudad de 6.900 habitantes no resiste semejante cantidad de personas. Y el encuentro es tan importante económicamente, factura bajo 10 días unos 800 millones de dólares, con lo cual vive la ciudad todo el resto del año. Tanto es así que la municipalidad o la ciudad de Sturgis ha tomado el control de la organización, la promoción y la venta de derechos para realizar este encuentro. Es una fiesta que, estamos seguros, va a ser inolvidable. Pero bueno, antes de arrancar nuestro vuelo, les voy a dejar con esto, que es la historia de Sturgis desde 1936, que es cuando arrancó esta fiesta que, reitero, esperamos que sea inolvidable. Bueno, la historia comienza más o menos así. En 1936, un señor llamado Clarence Papi Hall instala en Sturgis una concesionaria de motos Indian y de paso crea the Jack Pine Gypsy Motorcycle Club. Ese es el comienzo de toda la historia. En 1938, organizaron una carrera de motos. Tuvo solo nueve participantes, muy poca gente, y fue más o menos a mediados de agosto de ese año. Entre 1939 y 1941, no hubo Sturgis Motorcycle Rally. Estaba la Segunda Guerra Mundial, había que racionar el combustible, y por lo tanto, este evento volvió solamente en 1942. Luego, en 1949, por primera vez, la calle principal de Sturgis es cerrada por dos horas para la ceremonia de premiación de quienes fueron al evento. En 1961, Jack Pine Gypsy, el club, inventa las carreras de motocross que suben cerros, que hoy son un evento tradicional cada año. Luego, en 1964, la calle principal, una cuadra de la calle principal, es oficialmente cerrada para que se estacionen allí las motos. El evento ya duraba tres días. En 1965, el evento crece. Ya son cinco días de fiesta en moto. Fíjense ustedes que en 1974, se instala autorizadamente el primer vendedor, el primer negocio que va a vender cosas para motociclistas. Y en 1975, de Rally Motorcycle, tenía siete días de duración. En 1979, la ciudad de Sturgis autorizó a los primeros nueve vendedores licenciados. Y en 1983, el estacionamiento principal de la ciudad tuvo que ser cerrado para colocar allí las carpas debido a un incendio en las afueras de la ciudad. En 1986, Tom Monaghan, un hombre local, un artesano local, le dona a la Cámara de Comercio de Sturgis el primer logotipo oficial del encuentro. Ya en 1988, había 117 vendedores autorizados. En 1988, fallece Papi Hall, el creador, el inventor de toda esta gran fiesta del motociclismo. El año 2000 fue un año récord. 600.000 personas, se calcula, que llegaron a la fiesta de las motos en Sturgis. Eso hizo que, dos años más tarde, la ciudad de Sturgis tomara el control del evento, creando un departamento especializado, que se mantiene hasta el día de hoy, desde donde se coordina y organiza cada una de las actividades. En 2010, se celebraron los 70 años de Sturgis y asistieron, según se calcula, unas 466.000 personas. Cuando se celebraron los 75 años del año 2015, se calcula que fue el evento más grande de todos. Unos 750.000 fanáticos que se quedaron durante 10 días. Eso hizo que la ciudad de Sturgis, al año siguiente, decretara que el evento, a partir de entonces, sería de 10 días como es hasta el día de hoy. El 80 aniversario de Sturgis fue el año pasado y fue de mucha discusión. Estaba la pandemia. Algunos decían de hacerlo, otros de no hacerlo. La ciudad tiene apenas 6.900 habitantes y había un gran riego. Sin embargo, se hizo. Y como está todo muy bien organizado, ahora está todo planificado y con fecha para hasta el año 2025. Finalmente, todos los días, mientras estemos en viaje, incluso desde Denver hasta Sturgis, le vamos a ir contando pequeñas cosas, novedades y todo lo que encontremos en el camino de la ruta. De modo que síganos en nuestro canal de YouTube, La Vida Color de Harley. Y si les gusta, denle like, suscríbanse. ¡Haz el día! ¡Nos vemos!